procuración A esopodemos recibir que Franken australia i en gaudible, en ameqleoz Adriana, en golpes Angelica, Sangio, Carlos y G систlex también han participado a otros Algunos mencionатов en este proyecto que por desgracia no han podido venir que son Iraya, Claudia, Chema, Maiden y Belén. Junto con mis compañeros de obras de interior tuvimos que crear en una clase nuestra propia empresa y decidimos crear Resideco, puesto que veíamos que generábamos muchos residuos cada vez que teníamos que hacer taller. Por eso mismo creamos esta empresa que con el reciclaje hace decoraciones y ese tipo de productos porque el reciclaje de materiales de construcción puede ayudar a evitar muchos problemas. Además de los beneficios medioambientales, el reciclaje puede tener beneficios económicos para los negocios. Reciclar o usar materiales en el sitio puede reducir los costes de transporte y eliminación de materiales. Principalmente sería reciclar y reutilizar los productos que no son peligrosos, como por ejemplo la madera, la cerámica, los ladrillos y que los utilicen para hacer otros productos. Y por ejemplo en el taller de desolados y licatados, todo el desperdicio de este material que se va al contenedor hemos preferido reutilizarlo para poder hacer mosaicos. Luego los restos de polvo de cemento que sobraban, también lo hemos hecho con unos moldes, unos portafotos y luego con pizarras de otros módulos, con restos de pizarras, hemos hecho cosas a las dos. Y también hemos pensado hacer cajas de madera, decoradas y botes de esencias y más. El método de casa empresa ha sido muy enriquecedor en los ámbitos personal y académico. Este método nos ha permitido aprender y comprender los pasos necesarios para crear y poner un producto en el mercado. Además, al trabajar en grupo hemos comprendido la importancia de las relaciones humanas y del trabajo coordinado para remar todos en una misma dirección y conseguir un objetivo común. Eskerri Casco. También queremos agradecer a nuestros profesores como Arantxa, a Engueye y a Cayetano en Antellero. A Técnica por la oportunidad y Casa Empresa. Muchas gracias a todos. Thank you so much.